El PREP cerró en punto de las 20 horas tras contabilizar 97.23% de las actas correspondientes a la elección de la Jefatura de Gobierno. Al cierre, la coalición Juntos Haremos Historia mantenía la ventaja en la mayoría de los cargos que se disputaron este 1 de julio. A su candidata al gobierno capitalino, Claudia Simbaum, de los 4.826.932 votos, le favoreció 47%, es decir, 2.269.075 sufragios, contra 1.492.021 obtenidos por su más cercana competidora, la aspirante de la Alianza por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, que representan 30.91%. En tanto, para las alcaldías, la alianza conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social solo en Coyoacán, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Milpa Alta el voto no le fue favorable, pero en el resto de las 11 demarcaciones territoriales la ventaja llegó a ser del doble o triple. Con 97.63% de las actas capturadas, había obtenido una votación de 2.160.296 votos, contra 1.663.258 de la coalición por la Ciudad de México al Frente. En el caso de las Diputaciones Locales, Juntos Haremos Historia mantuvo la ventaja hasta el cierre del PREP en 31 Diputaciones Locales de las 33 en disputa. Según los últimos datos del programa, el nivel de participación ciudadana respecto de la lista nominal de las actas contabilizadas alcanzó 70.19%. ¡Gracias!